Cada lugar del planeta termina influyendo en vos. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo, el reporte de salud internacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Algunos llaman efecto mariposa, digamos, ¿no? Esto de que una mariposa aletea en un rincón del planeta y produce una tormenta en el otro extremo. Uno empieza a pelear y después ve que pasa, que no es poca cosa. Es una producción de Sanos de la Azotea para la red de comunicadores del Mercosur. Hola a todos los, el equipo de Sanos de la Azotea, a toda esta querida y extensa audiencia que van convocando entusiasta de volver a aportar alguna reflexión sobre el tema de salud internacional. Las novedades, quizás lo llamo así, más llamativas que tenemos en este momento tienen que ver con los sistemas de salud. Mientras en la Argentina se está discutiendo un proyecto de sistema nacional integrado de salud. Bueno, dos países que han sido totalmente considerados modelo o utilizados por el Banco Mundial con ese fin. Hoy están con un cambio político significativo que podría culminar en la reversión de los dos modelos de privatización más osados que se desarrollaron en la América del Sur. En el caso de Colombia, a partir de un economista que es muy buen alumno de los proyectos económicos de la Escuela de Chicago que va a generar una reforma con inspiración claramente neoliberal a partir de una ley que se llama Ley 100 que todavía está vigente en Colombia y que ha destruido el sistema de salud de Colombia, literalmente hablando. Transformando todo en un juego de financiamientos instalando dos lógicas, la de premiar la privatización y todo aquello que no se podía privatizar transformándolo en comportamiento privado del sector público. Esto básicamente haciendo que los servicios públicos también estén por detrás de la rentabilidad y por detrás de cero déficit. Bueno, con este modelo Colombia quedó inerme frente a las grandes amenazas en salud pública es decir, Colombia no tiene salud pública tiene simplemente un sistema de financiamiento de servicios de salud y con esas debilidades tuvo que enfrentar la pandemia con resultados muy desfavorables. Por otro lado, en el caso de Chile bueno, también se hereda un modelo que la concertación de alguna manera consagró y que curiosamente la concertación la instaló y resultó bueno también para los gobiernos de Piñera que es también el tema de coincide con Colombia en la idea de bueno, el Estado se puede hacer cargo de la salud de la población pero por qué tiene que brindar servicios de salud que el Estado se ocupe del financiamiento y entonces usar al Estado para el crecimiento del sector privado a partir de las instituciones también como las EPS en Colombia y las ISAPRES en Chile con la misma lógica la misma orientación en ambos casos con sutiles diferencias por la rica historia sanitaria de Chile que en ese sentido tiene más cultura digamos de salud pública y por eso pudo enfrentar la pandemia en mejores condiciones que Colombia en ambos casos los actuales regímenes políticos en Chile y el que se anuncia en Colombia tienen un desafío enorme que es el de volver a recuperar el sentido de lo público en el campo de la salud así parece indicarlo claramente el proyecto de constitución nacional que la asamblea constituyente que se acaba de disolver le entrega luego de un año de trabajo intenso al presidente Boric y que el presidente Boric tiene que someter a plebiscito si el plebiscito es ganado digamos entonces vamos a tener una nueva constitución pero también un nuevo sistema de salud recuperando la tradición de salud pública de la tradición sanitarista de Chile en el caso de Colombia ya está en plena discusión la derogación de la ley 100 porque es fundamental digamos para empezar a fundar otro tipo de sistema las repercusiones en nuestro país bueno justamente es el fin de la de estos digamos el fracaso de estos proyectos que ni han solucionado el financiamiento del sistema de salud han creado grandes islotes de ganancias y de negocios y sobre todo han dejado a los países en inferioridad de condiciones para enfrentar desafíos como los que hemos vivido en los últimos 30 meses con la con la pandemia buenas noticias para la región buenas noticias para América Latina y probablemente un escenario que permita soñar con una organización latinoamericana de la salud una de las grandes deudas del sistema de las Naciones Unidas bueno con este pequeño panorama termino aquí y los dejo entonces con la expectativa de seguirnos comunicando de seguir compartiendo reflexiones e ideas y sobre todo con la expectativa de que el derecho a la salud vuelva a ser el factor aglutinante de las políticas de salud en América Latina bueno un abrazo un saludo a toda la audiencia y hasta la próxima